En otros temas, el ex presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, acusó a Solalín de Guerra de realizar proselitismo político a favor de López Obrador y de incurrir en falso testimonio en materia religiosa hasta convertir en demonios a sus adversarios, con el fin de hacer campaña para 2018 a favor de quien ya se encuentra en el PRD. El señor Solalín de tiene derecho a ser proselitismo y a tener una opinión política, desde luego, y esa opinión política es totalmente respetable, pero me parece que una opinión política en nombre de Dios, a nombre de Dios, como representante de Dios, pues no encaja en el quehacer de la política y de la laicidad que debe prevalecer. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.